La NASA asegura que es posible que otros planetas salveren vida extraterrestre y su habitualidad depende de la distancia con su estrella y su tamaño. En tan solo 5 años el telescopio Klepper ha identificado alrededor de 5000 planetas más que en toda la historia del astronomía. Aunque se desconoce mucho todavía de estos planetas, el laboratorio de vitalidad planetaria ha nombrado a los mejores candidatos descubiertos hasta la fecha para soportar la vida extraterrestre. Fue el primero en ser descubierto en el año 2010. Se dice que este planeta es el más probable para albergar vida extraterrestre. Está a 20 años luz de la Tierra en la constelación del Libra. Es un planeta localizado tan solo a 22 años luz de la Tierra en la constelación de Scorpio. Es el segundo o tercero con respecto a la distancia de su estrella en un sistema formado por al menos 6 planetas. Debido a su localización en la zona habitable de su estrella, podría albergar vida extraterrestre. Fue descubierto por el espectrógrafo Harps, junto con otros 50 planetas en el 2011. Es más grande que la Tierra y está a 35 años luz del Sol. Científicos esperan encontrar agua en la superficie del planeta. Localizado en la zona habitable de su estrella, está a 42 años luz de la Tierra. Está considerado una super tierra, pues posee entre una y diez veces la masa de la Tierra y su superficie puede estar al alcance de nuestros telescopios. Es un planeta del tamaño de la Tierra y está a 490 años luz de la Tierra. Se caracteriza por su terreno rocoso. Aunque sea más grande que la Tierra, orbita una estrella del tamaño similar al Sol. Si los gases invernaderos de su atmósfera son similares a los de la Tierra, se calcula que la temperatura media de su superficie alcanzaría a los 22 grados. Está a 11 años luz de la Tierra. Este planeta podría tener una superficie tan caliente como la de Venus, o bien una superficie que podría sustentar la vida. Todo depende de su atmósfera. Puede completar su órbita en tan solo 26 días. Este planeta puede ser un masivo planeta rocoso o un gigante de gas. Actualmente, se da duda sobre si podría o no sustentar la vida. Es una super tierra que orbita alrededor de la órbita de la zona habitable de su estrella. Si la atmósfera es capaz de atrapar el calor de la superficie, podría sostener la vida. El planeta a 22 años luz de la Tierra tiene una superficie rica de dióxido de carbono. Es siete veces el tamaño de la Tierra, y al igual que su planeta, hermano Glicese, 580 y 1G, se piensa que se podría albergar vida extraterrestre. ¿Y tú qué opinas de estos planetas? ¿Qué clase de vida y ambientes podrían albergar? ¿Tú te lo imaginas? Espero que les haya gustado el video. Te invito a que te suscribas al canal y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook y Twitter. También te invito a que des el hashtag Curiosidad Vital para que puedas recomendar el siguiente tema. Sin más por el momento, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!